Hola, hola. En este momento las espero en el jardín. No pueden hacer nada más que salir rápido al jardín. ¿Cómo? ¿Así vamos a salir? Hola, hola. Despierten, tienen que salir en este momento al jardín. El día de hoy se toman decisiones muy importantes. Ahora, ¿cómo están? No hay momento de lavarse dientes, nada de nada. ¿Listas ahora en este momento? Ni siquiera me dio tiempo de quitarme las lagañas, de ponerme un poquito de maquillaje, pero bueno. Si así me conoce Dios, que me conozca el mundo. ¡Muchachos! Es algo muy importante. Tienen que salir en este momento, inmediatamente, ahora. ¿Qué caramba está pasando aquí? Entre mis sueños escucho esa alarma y de repente escucho la voz de luz, Helena. Que es como de, chicos, despiértense. Y yo así como de, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nuestro miedo se hizo realidad. Vienen llegando los hombres. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se veían bien que no saltó mucho ese cambio de cuando se arreglan de noche, ahorita que estaban recién levantadas, fue Irene y Azucena. Literal, las tres primeras de izquierda a derecha estaban muy bien. Obviamente, Bernadette, top, top de top, como siempre. Y las otras tres, pues, muy truqueadas. Ya vi que nos andan engañando con sus maquillajes y todo, ¿eh? Muchachos, buenos días. ¡Buenos días! Una mentita, ¿no hay ahí? Los levantamos temprano porque hoy es un día muy importante. Hoy tenemos algo que comunicarles. Y es muy serio. Como recuerdan, el día de mañana tendremos eliminación. El primer soltero o soltera abandonará la casa. Como ya saben, la audiencia ya votó. Y en este momento decidiremos cuál va a ser el género que queda en riesgo. Chicos, aquí tengo esta bolsita donde hay 12 corazones. Tres de ellos son de color negro. El género que tenga más corazones negros es el género que va a quedar en riesgo. Después de ahí todo estaba como muy tenso. A ver quién sacaba negro, quién sacaba rojo. El público ya votó. Así que los dos solteros o solteras que hayan tenido menos votos quedaran nominados. Así que, por favor, ya es momento de que tomen sus bolsitas. Los primeros que saquen tres corazones, ya sea hombre o mujer, son los que van a eliminación. Muchachos, ya todos tienen su bolsita con el corazón. Vamos a comenzar. Gillo. Gillo, muéstranos tu corazón. Luzelena inicia con la dinámica de los corazones. Yo fui el primero y saqué... Rápido, lento, cuate. Ya. ¡Sí! Sí, corazón rojo. ¿Arturo? Me toca sacar el corazón y... ¡Vamos, Arturo! ¡Bien! Rojo, por lo menos ayudé al equipo. Bien. Azucena, prepárate. ¡Ey! Tu corazón. Obviamente, las niñas yo creo que respiramos. Por el momento, los dos solteros llevan dos corazones rojos. Azucena, un corazón rojo. Las solteras llevan uno. Hombres, dos. Irene. Te dije. Toca el corazón negro. Primer corazón negro. Todos respiramos a gusto por diez segundos. Bernadette. ¡Bien! ¡Sí! Las solteras llevan dos corazones rojos, uno negro y los solteros dos rojos. Ahora seguimos, Omar. ¡Bien! 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 Jo. es tu turno. ¡¿Qué tiro? ¡Bien! ¡Monce! Se venía una tormenta. ¿Antoní? ¡No, Antoní! ¡Negro! No, 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 no lo puedo creer. Ya van, un corazón negro para las solteras, un corazón negro para los solteros. Ya salieron esos dos corazones negros. Ya casi estamos por definir cuál va a ser el género que estará en riesgo por primera vez. ¿Val? Por el momento, los solteros llevan cuatro corazones rojos y uno negro. Y las solteras, cuatro corazones rojos y uno negro. Por lo tanto, Andrés y Carla, entre ellos estará la decisión del género nominado. He decidido en este momento cambiar la dinámica. Andrés y Carla van a sacar su corazón al mismo tiempo, en el momento que yo lo indique. Andrés, la bola está en tus manos. Tú puedes hacerlo por nosotros. ¿Están listos Andrés y Carla? Sí. Tres. Tres. Muéstrenlo. ¡Negro! Despertando y malas noticias. No puede ser. Esto significa que el género que queda en riesgo el día de mañana son los solteros. Andrés trae el negro, así que nos hundió. Ahora a ver cómo nos va. Solteras, recuerden que la más votada de ustedes por nuestra audiencia podrá salvar a un soltero de la eliminación del día de mañana. Solteros, regresen a su casa. Solteras, vámonos. Chicas, nos quedamos una semana más. Estoy platicando con Azucena Estamos en el cuarto Y tengo la privacidad para contarle Cuál es mi plan Si nosotras tendríamos que votar Porque todavía no me ganó mucho así a Valeria Y vi si se lleva con ellas A la china la habían protegido Mi plan sería en el momento En el que una chica tenga que salir De la casa Espero que sea Carla Porque Carla es líder Porque es dueña de la cocina Si cambian a Carla Serían tus reglas No las de Carla En cocina, en todo Porque vi, dice que es líder Pero no la he visto con Yo soy un Yo lo que yo tengo Es que yo soy una líder muy compartida Ajá, tú eres justa Muy democrática Exacto Y eso es lo que necesitamos Y eso es lo que necesitamos